Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, muchas gracias a las personas que también están por internet, porque estamos haciendo un streaming live del evento. Y bueno, vamos a finalizar ya, como se dice, con broche de oro, lo que fue la semana TID, o lo que es la semana TID. Y sin nada menos que presentar a Ricardo Navarro, del Casas Mavillar. Ok, muchas gracias. ¿Se han preguntado ustedes qué actividades de las que elaboran o con las que interactúan en su jornada laboral pudiesen llegar a ser automatizadas o elaboradas por algún programa de software que pudiera llegar a realizarla? ¿Se han preguntado qué podría pasar si llegara acá a una empresa y dijera, bueno, ¿sabes qué? Tenemos la última tecnología en automatización y vamos a automatizar tales procesos. Y ustedes están vinculados a ese proceso. Y más aún, ¿se han preguntado qué pudiese pasar si ese programa de software puede ser más efectivo? Porque trabaja 7x24, no pide vacaciones, no se enferma. ¿Se han preguntado alguna vez ese tipo de cosas? Bueno, entonces, el día de hoy quiero traerles a la presentación el caso de estudio de Asme Brillar, que es un proyecto o una iniciativa que fue integrada con una organización sin ánimo de lucro y una comunidad de práctica de voluntarios acá en Panamá. Lo que vamos a ver hoy es prácticamente todo lo que contuvo o lo que contiene esta iniciativa, que aún no acaba, todavía sigue en progreso. Y la idea es que podamos revisar algunos aspectos como qué fue lo que pasó, cómo inició esta iniciativa, valga la redundancia, y cómo fue evolucionando para que pudiéramos contener o poder generar un producto de software único y con la intermediación de un robot o un programa que permitiera que estos procesos fueran automatizados y la visualización de datos. Bien. Hay cuatro cosas que me gustaría que ustedes se pudieran llevar desde un principio y es, primero, el poder ver cómo fue el proceso de una implementación de este grupo de automatización. El segundo, el saber cómo poder diseñar y el prototipar un modelamiento de datos para la visualización. Y el tercero es también el poder adaptar todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles, que son muy renombradas en esta era digital y que contienen algunas prácticas que nos pueden servir en nuestro día a día. Bien. Entonces, iniciando, Hazme Brillar, es la fundación de las que le comentaba, que es una organización sin fines de lucro que se encarga, su propósito es poder brindar educación accesible para las personas que están en algún tipo de vulnerabilidad o la sociedad en riesgo. Lo que llevan ellos es capacitación o cursos tecnológicos a través de algunas plataformas y a través de alguna tecnología a esas instituciones que necesitan de alguna iniciativa de capacitaciones y cursos para que puedan mejorar o disminuir esa brecha tecnológica que vemos que está actualmente en Panamá. Por otro lado está la comunidad de Ágiles Panamá, que es una comunidad de voluntarios, no es una organización como tal, es una comunidad en la que se comparte mucho conocimiento y en donde el principal propósito es seguir los principios y valores de la agilidad y el poder compartir el conocimiento a través de estas prácticas. Entonces, la iniciativa nace en el momento en que dos personas, una persona de la comunidad y una persona de la fundación, se logran conocer en uno de los eventos, un evento así muy parecido, y logran charlar. Y de esa charla salió la iniciativa de que la persona de la fundación le hace conocer a la persona de la comunidad de que hay una necesidad de poder visualizar la información que tenían en la fundación de una manera particular y utilizando una tecnología un poco más evolucionada o un poco más disruptiva de lo que se utiliza comúnmente, que es un archivo de Excel. De allí surge un proyecto que se publicó a toda la comunidad y se les hizo partícipes a las personas que querían iniciar con este proyecto de forma voluntaria. Lo interesante de la iniciativa es que no se cobró un solo dólar, la implementación no costó un solo dólar, todas las herramientas que se utilizaron fueron herramientas que tenían parte de software gratuito y a partir de ello hubo un grado de conveniencia tanto para la fundación como para la comunidad porque no deducibamos nada de ingresos. Entonces de aquí salen tres cosas de esa reunión y es que Hazme Brillar, o la persona que se encargaba de generar estos procesos, lo que buscaban era descargar de una plataforma web la cantidad de estudiantes y escuelas que tenían el contenido de la plataforma, de todas las capacitaciones y los cursos, los descargaban y esos 1.500 archivos en promedio los integraban en una sola fuente de datos y a partir de ese archivo único podían llegar a visualizar la información. Entonces, de ahí salieron tres cosas. Primero, había un proceso de descarga masiva de archivos. Eran casi 1.500 archivos en Excel. Lo segundo era la integración de todas las informaciones y eso lo hacía una sola persona. Y lo tercero era la generación de los reportes en un archivo Excel. ¿Bien? Y de aquí entonces, como el propósito de la fundación era dar seguimiento a todos estos cursos y capacitaciones y a todo el alumnado que está dentro de esta iniciativa, entonces, surgió el reto para nosotros como comunidad y era poder llegar a automatizar la descarga masiva de estos archivos. En segundo lugar, poder integrar toda esta información y en tercer lugar, pues darle una herramienta que no sea Excel, que sea una herramienta ya para esta época que sea especializada en este tipo de reportería y visualización de datos. Y de aquí nació el tema de la estrategia. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Ya sabíamos qué era lo que sucedía, pero no sabíamos cómo íbamos a hacerlo. Entonces, siendo una comunidad de agilidad, pensamos en aplicar una metodología ágil. Y quisiera preguntarles a todos si conocen qué es Scrum. Por lo menos lo han oído nombrar, más o menos. Exacto. Exactamente. Acá se practica. Y allá voy. Scrum es el único marco o es el marco comúnmente conocido a nivel mundial. Es el marco por default. Pero hay más marcos, ¿no? Hay muchísimas más herramientas de agilidad que la podemos utilizar. En este caso, nosotros, siendo personas que teníamos una jornada laboral, que teníamos familia, que teníamos temas, como era una parte voluntaria, teníamos que depender de nuestro tiempo también. Entonces, lo que vimos es que Scrum puede llegar a afectar ese tema en cuanto a que tenemos que ser muy juiciosos para poder hacerlo realmente como se debería hacer. Entonces, vamos a pensar en otra cosa. Pensemos en un marco que se llama Kanban. ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué es Kanban? Ok. Entonces, dijimos Kanban. ¿Por qué Kanban y qué es Kanban? Kanban también es un marco, es una filosofía de trabajo que nació aproximadamente en los 40, gracias al Toyota Production System, ¿sí? a partir de la generación de un flujo continuo de producción y donde lo que se quería era eliminar todo el desperdicio que podía salir a través de todo ese flujo de producción. Y entonces, nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos que haya un flujo continuo de trabajo que lo podamos hacer en el tiempo que nosotros podamos y queramos y decidamos, pero tomando el control de que se entregue valor al final de cada una de las iteraciones. Entonces, pensamos en adicional a Kanban generar un tema de iteración. Iteración significa que al final de un periodo de tiempo íbamos a tener que entregar valor al cliente. Teníamos que entregar algo, ¿sí? No íbamos a esperar al finalizar seis, siete meses, diez meses para poder entregar un reporte en este caso a la fundación, sino que queríamos empezar a iterar y errar para que nos dieran el feedback tan pronto como sea posible. Y entonces, nos propusimos en nuestra primera iteración y es que es muy vital que en una iteración, por ejemplo, en Scrum, siempre haya una meta definida a la cual el equipo tiene que llegar. En el Spring Planning debería haber una meta a la cual uno debería llegar. En este caso, nos pusimos tres metas. La primera, y dándole full foco a la visualización, generar reportes de seguimiento de fácil interacción para el usuario, que pueda ser fácil, que se involucre con la herramienta y sea didáctico. El segundo, la categorización de la visualización. Dijimos, bueno, vamos a hacer varias visualizaciones para que el usuario pueda interactuar. Y el tercero, la generación de los indicadores y las métricas para poder hacer la visualización. Entonces, convocamos al equipo dentro de la comunidad y nos reunimos por primera vez con el usuario. En ese punto estábamos, bueno, ahí se nota que estamos contentos, pues no sabíamos ni a qué nos estábamos enfrentando. No sabíamos nada de lo que había ya. Y de allí surgió la idea de poder integrar un equipo para ir a donde el usuario a poder levantar toda la información que pudiéramos y hacer un prototipado de modelamiento de todo lo que tenía que ver con visualización. Si se dan cuenta, acá hay cero tecnología hasta el momento. Cero tecnología. Todo fue en papel, lápiz, papelógrafo, una oficina y listo. ¿Sí? Claro, hay herramientas más sofisticadas que esto. Pero el punto de nosotros inicial era nosotros somos una comunidad que no generamos ingreso y ellos son una fundación que pues un costo adicional podría generar que se dejara el proyecto. Entonces, iniciamos. Nos prestaron la información que tenían acerca de la visualización que generaban con algunos indicadores que tenían en ese momento y nosotros decidimos hacer un estudio o un análisis de la información que nos brindaron para poder generar la información que ellos querían. Y de allí entonces surgió la idea de emplear una herramienta que nos permitiera generar la visualización deseada de fácil acceso, que fuera económica y que fuera muy intuitiva. y de allí entonces decidimos hacerlo en una herramienta llamada Power BI que creo que muchos la conocen, ¿verdad? Power BI es una herramienta de visualización de información más que todo de tableros de control e indicadores que lo que nos permite es a través de un fácil acceso de la información o de los datos poder generar visualizaciones de indicadores. Y así lo hicimos. De allí generamos una segunda sesión después de dos semanas. Generamos un primer producto en dos semanas y nos reunimos con el usuario. Y el usuario nos comentó bueno, esos indicadores están bien, tal, pero la herramienta puede dar, puede dar más. ¿Por qué no me ayudas a hacer esto y esto y lo otro en otros? Perfecto. Vamos a esperar otras dos semanas, vamos a reunirnos con el equipo y vamos a seguir nuestra siguiente iteración. Nos reunimos de nuevo en una casa y generamos un tablero Kanban, generamos unas prioridades y de allí surgió un nuevo diseño. En un tablero con la mayoría cantidad de colores que podíamos en ese momento y generamos un pequeño tablero de, con todas las cosas que nos habló el cliente. Y adicional, quisimos involucrar un tema de poder identificar en qué región se estaban dando las capacitaciones, cuántos alumnos habían por región, cuántos alumnos habían finalizado los cursos por región y cuáles alumnos todavía no han finalizado las capacitaciones por región. Pero, en ese punto, contábamos con algo en contra y era que solamente del equipo habían dos personas que manejaban la herramienta. Como un buen principio de las metodologías ágiles y por ejemplo en Scrum, es muy importante que el equipo sea multidisciplinario y ser multidisciplinario indica que no significa que todos tengamos que hacer lo mismo, sino que por lo menos tengamos un apoyo en que una persona puede llegar a participar en algo que pueda generar algo de desperdicio. En ese caso, hicimos una capacitación para todos los miembros para que pudiéramos todos participar de la iniciativa porque en ese momento estábamos enfocados en full visualización y así empezamos. Hubo un compañero dentro del equipo que era experto en el tema e hicimos una presentación con él y él generó un video que quedó para todos en el momento en que lo quisieran ver para poder llegar a una capacitación completa. De aquí entonces saltó nuestro primero tablero Kanban. Este es un tablero Kanban que no significa que es la metodología o el marco Kanban, sino que es utilizado también en Scrum no es necesariamente de Scrum pero sí es utilizado en Scrum y en Scrum también se utiliza prácticamente estos tres canales o estas tres partes, ¿cierto? La primera de las actividades que se espera realizar, ¿sí? Donde se debería priorizar. La segunda de las actividades que se están haciendo y la tercera de las actividades que ya fueron realizadas. Teniendo full cuidado en este tema de el work in progress que significa una limitante de trabajo por cada por una limitante de trabajo. ¿Por qué? Porque se acostumbra a hacer multitasking y eso quita foco en una actividad. Está comprobado que el multitasking lo que hace es disminuir la productividad o disminuir la eficiencia del trabajo. Y lo otro son las interrupciones que eso es muy particular y estaba en una capacitación con un agilista español y él hablaba de las interrupciones. Una interrupción a una persona que esté totalmente focalizada en su trabajo puede llegar a repercutir en 15 minutos de foco para esa persona. Si yo llego a interrumpir a alguien que está totalmente de foco, oye, ¿te viste la película y tal? La persona que está ahí tiene que volver 15 minutos para volver al mismo estado de concentración que tenía. O sea, todos esos ámbitos intervienen en el tema de la productividad y digamos que eso tiene que ser de mucho cuidado en el equipo. Entonces, hay muchas formas de tratar este tipo de problemas. Por ejemplo, déjale un chat y que la persona cuando tenga la disponibilidad de verlo, lo vea. Así es, dependiendo de la importancia, ¿no? O un correo electrónico o tal, con tal de no tener que interrumpir a la persona. Bueno, continuando, este fue nuestro segundo interés, nuestro segundo incremento, ya esto es Power BI, es una herramienta muchísimo mejor que el Excel. Lo que hacíamos era tener algunos indicadores semaforizados que le permitieran al usuario fácilmente poder acceder a la información. Algunos indicadores muy particulares del resumen de la información, el total de alumnos inscritos por región, cuántos alumnos escribieron en el año, cuántos cursos fueron completados en el año. Todo esto, tengámoslo en cuenta de que era para que la fundación le hiciera seguimiento a cada una de las instituciones. Si habían instituciones que habían empezado el programa hace dos años y no habían completado capacitaciones, ahí había pasado algo. Todo ese seguimiento había que hacerlo. Lo mismo la cantidad de estudiantes. Si habían estudiantes que no habían, todos habían iniciado capacitaciones y no habían terminado, había pasado algo ahí, entonces era necesario hacer un seguimiento. Adicional, el plus que le habíamos puesto era el tema de poderlo visualizar la cantidad de indicadores en un mapa en donde pudiera resumir la información por un sector o una provincia en particular. De ahí obtuvimos un último feedback que era el ordenamiento por mes que nosotros no le vimos, bueno, ellos visualmente le vieron mucho valor, nosotros no, entonces dijimos, usted es el cliente, usted es el usuario final, resuelto. Lo resolvimos, pero cuando lo resolvimos nos empezamos a preguntar qué más hacía falta y había algo supremamente importante que nosotros habíamos obviado, que era el dolor directo que le causaba al proceso y era el tema de la automatización. Había una persona que se encargaba semanalmente de pasar tres días descargando no los 1500 porque no le alcanzaba el tiempo, sino que tenía que descargar una muestra más pequeña, aproximadamente 500 archivos en tres días, integrarlos y digamos que hacerle un tema de calidad de datos para que pudiera subir a la información para visualizarla. Entonces, nosotros siempre estábamos esperando a que la persona nos entregara ese archivo para poder, mientras que nosotros hacíamos gráficas, el pobre hombre estaba ya tres días tratando de descargar la información. entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que realmente el valor que le podíamos aportar al proceso no era la visualización, sí era importante, pero no era el factor más importante o el factor de dolor que le causaba en el proceso, el verdadero factor era el tema de la automatización. Entonces, dijimos, bueno, reunámonos y miremos qué podemos hacer. Nos reunimos y dentro de esa reunión dijimos, bueno, generamos la arquitectura completa ideal que nosotros pensamos que podría solucionar el problema y generamos un diseño medio medio ahí a lápiz del proceso completo, incluyendo una herramienta de ETL, pero aún ahí estas manos chocitas indicaban que había un proceso manual todavía. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No teníamos solución en ese momento, no habíamos pensado en nada hasta que se nos ocurrió la idea de utilizar un RPA. Un RPA, un Robotic Process Automation, es ese programa de software que imita las acciones humanas a través de un ordenador y hay distintos tipos, ¿sí? En este caso y ahora la tecnología está avanzando tanto que ya, por ejemplo, ahorita hay RPAs cognitivos que te permiten el mismo robot poder decidir qué hacer en un momento. Si encuentra una regla de decisión, él puede a través de inteligencia artificial decidir qué camino tomar. En el caso de nosotros no era tan complejo el asunto, sino era más de nosotros tenemos una regla y es la persona que tiene que hacer tres días lo mismo, entrar a la plataforma, ir curso a curso descargando todos los archivos, necesitamos que el robot hágale las actividades que hace esa persona porque esa persona es una persona inteligente, es una persona que puede hacer otras cosas que no necesariamente tienen que ver con estar descargando archivos. Y de ahí entonces empezamos la implementación. Lo que van a ver ahora es la ejecución del robot. Ahí no hay una sola interacción humana. Todo lo que está haciendo ahí es el robot y todo fue a cero dólares. Todo. Todo lo que están viendo lo hicimos con cero dólares. Él puede ingresar, puede enviar correos electrónicos, puede hacer, meterse a cualquier aplicación, empezar a ejecutar procesos continuos, siguen reglas específicas, siguen procedimientos específicos. Obviamente el tipo de reglas y el tipo de cosas que pueden hacer los RPAs son muy específicos. No todo lo puede hacer porque si hay una intervención humana el robot ya no sabe qué hacer. En este caso lo que hacía era ingresar a la plataforma con una credencial, ingresar a curso a curso, miraba la cantidad de inscritos, los copiaba, los metía en una tabla, los de finalizado los copiaba, los metía en una tabla, al final integraba la información y la desplegaba en un archivo Excel. Todo eso. Después pusimos a correr toda la ejecución, los 500 archivos y el robot se demoró cuatro horas. Embajar todo, integrarlo todo y ya estaba listo para que nosotros lo conectáramos con el reporte que teníamos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, y entonces, ahora, ¿cómo vamos a llevarle la noticia a la fundación? Porque para nosotros era crucial este tipo de automatización. Una persona que demoraba tres días, ahora un robot lo hace en tres horas, cuatro horas. Y entonces, nos llevamos la noticia. al final, generamos un reporte un poco más, digamos, diseñado con un mejor diseño y pudimos eventualmente generar un insumo para la información que necesitaba la fundación. Y adicional a eso, le integramos un tema de robótica, de inteligencia artificial, o bueno, en este caso, el RPA, de Machine Learning, y con tal de disminuir ese proceso de trabajo que hacía la persona que estaba encargada de todo este proceso. Obviamente, el feedback de esta última iteración fue fantástico. Quedaron contentos, es más, al principio, no podían creer que había algo que hacía eso. ¿Sí? Y, pues, de maravilla, no lo volvieron a hacer. La herramienta ha permitido que todo este trabajo se automatice. La persona que estaba encargada de esto no es que la hayan despedido, no. La persona ahora mismo se está encargando de darle seguimiento a las instituciones. Realmente, un trabajo que sí debería hacer una persona. ¿Sí? Y todo esto fue gracias a la automatización y la visualización de la información. Al final de todo esto, a mí me gustaría que nos lleváramos varias cosas, pero entre muchas prácticamente tres. La primera es que en esta época, en esta era digital, toda tarea, y creo que ya lo hemos escuchado muchas veces, toda tarea que sea repetitiva, que no necesite tanto ingenio, que no sea creativa, toda esa tarea nosotros deberíamos ya empezar a pensar en cómo automatizarla. cómo automatizarla, cómo automatizarla. El envío de correos, el análisis, el seguimiento, todo eso se puede automatizar a través de algunas reglas. Lo segundo es que esto siempre tiene que estar apoyado en personas, ¿no? O sea, la gente es supremamente importante para todos estos tipos de procesos. Y va muy amarrado con otro punto que es el tema de la agilidad. y cuando enmarcamos, para mí es una herramienta muy poderosa la automatización, un buen visualizador de datos y una buena metodología o marco de trabajo. En este caso, el marco de trabajo apoyó al feedback rápido que es importantísimo. Hace poco Alistair Cockberg que fue uno de los firmantes del manifiesto decía que es muy importante errar tan pronto como se pueda para recibir un feedback continuo. Obviamente ese error tiene que estar encapsulado en un contexto seguro y también tiene que tenerse establecido el tema de poder probar hipótesis. Yo tengo una hipótesis oye, ¿será que esto sirve? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tal? ¿Tal? Ok, probemos. Nos equivocamos, listo, recibimos un feedback, ya sabemos que por acá no es. Pero todo ese tema es muy importante. Y bueno, eso era lo que les traía el día de hoy. Les agradezco mucho la invitación y bueno, estoy presto a cualquier pregunta o cualquier comentario que deseen realizar. Muchas gracias, Ricardo. No sé si alguien tendrá alguna pregunta para él. Realmente es que me parece impresionante el proceso de automatización que hicieron. No sé si tendrán alguna red social o algo donde podrán seguirlos porque realmente es que el trabajo es inmenso, y realmente muchísimas gracias por estar aquí, por participar y bueno, que esperemos que realmente que sigan con esta labor. ¿Hay una pregunta ya? Un momento. Hola, sí, gracias. Mira, mencionaste que el RPA que le salió era gratis. Sí. ¿No puedes hablar un poquito más de eso? ¿Qué hay en el mercado? ¿Con qué es lo más sencillo para comenzar a verificar o comenzar a tratar de meterse en esta onda? Sí, claro. Bueno, casualmente hay, y a mí me encanta este tema de las comunidades de práctica de Panamá. Hay muchas comunidades de práctica que uno no conoce precisamente porque tal vez no está en esos contextos, pero uno se puede llegar a comunicar con ellos a través de varias. El tema de la, obviamente todas estas herramientas tienen un costo por detrás, no monetario, pero sí en otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando son gratis es cuando tú puedes experimentar con desarrollo. Cuando tú eres una organización muy grande, obviamente tienes que pagar un licenciamiento, pero la experimentación de estas herramientas es totalmente gratis. Si tú quieres descargarla, incluso si tú te quieres certificar para poder utilizar estas herramientas con una certificación, si lo deseas, la certificación es gratis. Te dan la capacitación y la certificación en, por ejemplo, UIPAT, que es el líder del mercado con Anywhere, que es otro RPA, son libres, son libres. Tú puedes experimentar y casualmente uno siempre recurre a los tutoriales o a las capacitaciones de YouTube y casualmente hay muy buenas, muy buenas, pero si quieres algo un poco más específico con la herramienta, puede ser la misma página de UIPAT o Anywhere, que es otro RPA, directamente ahí puedes acceder a la información. Solamente es descargarlo, se instala súper sencillo y tú empiezas a experimentar paso a paso. Por ejemplo, nosotros estamos ideando la generación de páginas web automáticas. Que tú le des un contenido y se genere una página web dando un clic. Ya. Lo mismo la publicación por redes sociales, por ejemplo, de la comunidad. Cuando la comunidad tiene que publicar algo, eso es un paso a paso. Tú generas una imagen, tienes un texto que publicar y publicarlo. Todo ese tema, automatizarlo porque no vale la pena gastar tiempo, energía, en procesos que se pueden automatizar. Entonces, lo que hay es proyectos para hacerlo, hay iniciativas propias para hacerlo. Si tienen una empresa personal, si tienen un tema, pueden hacerlo de manera gratuita por ser personas individuales. No sé si respondí tu pregunta. Listo. Otra pregunta. Bueno, yo quería nada más una pregunta corta y sencilla. No sé si es muy básica, pero ¿qué capacidades debería tener la persona que va a querer entrar en hacer su propio robot de automatización? O sea, nosotros somos, yo por lo menos soy arquitecta y pues quisiera saber como qué necesitaría aprender para poder llegar a ese nivel. Claro. Hay dentro de, por ejemplo, todo el tema de programación, hay algunos lenguajes que están, a veces se categorizan por niveles. Entre más bajo nivel es un programa o es un desarrollo de software que más se parece al lenguaje computacional, o sea, casi en binario. Y entre más arriba es más fácil de usar para el uso, o sea, tiene mayor usabilidad, o sea, es mucho más interactiva con el usuario. Power BI, por ejemplo, está en una capa muy alta donde el usuario solamente hace un drag and drop y ya, muy arriba. Si uno programa en Java, en C, está un poco más abajo. Y si uno programa en COBOL, en cosas ya muy, muy, muy base, ya está muy abajo. RPA está muy arriba. Entonces, eso permite que a partir de un drag and drop tú puedas fácilmente interactuar con la herramienta. Adicional a eso, hay dentro de los tutoriales y todo lo que tú encuentras, es muy fácil de utilizar. Como te digo, por ejemplo, nosotros no habíamos utilizado RPA y cuando vimos la solución, nos costó solamente dos semanas sacar un primer producto para que el cliente lo pudiera validar. Justamente por el tema de que es fácil de aprender. Y ahorita yo creo que la mayoría de herramientas masivas como estas, ese es uno de los objetivos de ellas. Tratar de que todo el mundo pueda usarlas. Y estos RPA son, digamos, ahorita es lo que más se está utilizando con el tema de Machine Learning. Todo esto viene de allá, de la inteligencia artificial. Entonces, los invito por curiosidad a que revisen, a que miren, de pronto descarguen la herramienta, jueguen un poco con ella y pueden sacarle algún provecho. Bueno, muchas gracias Ricardo y bueno, seguimos con la segunda sesión de hoy. Invitamos a Julio Palma y a María Vega de Autodesk para que nos acompañen con la siguiente sesión de la tarde. Gracias. 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 Gracias.